Y su flaco por el nombre y les puso su ley Ellos vieron la grandeza de la gloria de Dios Y hoy en su voz Y el Señor le dijo, va con todo el mar Y ese impulso de bello, va con todo el mar Y su flaco por el nombre y les puso su ley Ellos vieron la grandeza de la gloria de Dios Y hoy en su voz Y el Señor le dijo, va con todo el mar Y ese impulso de bello, va con todo el mar Y su flaco por el nombre y les puso su ley Ellos vieron la grandeza de la gloria de Dios Y hoy en su voz Y el Señor le dijo, va con todo el mar Y ese impulso de bello, va con todo el mar Y el Señor le dijo, va con todo el mar